Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento Las Breves de la Zona. El exdirector de Seguridad Pública de Manuel Doblado fue vinculado a proceso penal por privar de la libertad a su pareja sentimental y a su amiga, ambas integrantes de la Policía Municipal de aquel municipio. Alejandro Alaniz Muñoz permanecerá en el área de prisión preventiva del Centro de Rehabilitación Social, al menos durante los próximos dos meses, en lo que se finalizan las dirigencias de las autoridades para complementar la investigación. También en el historial del exdirector cayó el cargo de la posesión sin permiso de una pistola calibre 9mm registrada bajo licencia colectiva y asignada para el uso de la escolta del alcalde priista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. La Fiscalía General del Estado detuvo al trabajador de un Oxxo que junto a su compañera golpeó e insultó a una cliente embarazada. La tarde de ayer martes a través de las redes sociales circuló un video de 25 segundos que fue grabado por una cliente que se encontraba en el área de cajas y pedía ser atendida por uno de los trabajadores de la tienda Oxxo ubicada en el Boulevard Lázaro Cárdenas. De acuerdo con las autoridades, el joven ya está a disposición del Ministerio Público cuyos agentes ya investigan el caso. Durante la tarde noche de ayer martes se registraron árboles caídos, inundaciones y hasta una volcadura tras la primera lluvia de la temporada en la ciudad de León. En las colonias El Dorado, Julián de Obregón y La Pirámide se reportaron caídas de árboles que por fortuna solo dañaron el toldo de un auto blanco. De la misma forma se reportó al sistema de emergencias ligeras inundaciones que no pasaron a mayores en las colonias Presidentes de México y El Cuesillo. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo.